A ver, Francisco, no me vengas con pendejadas, hombre. No hay nadie que conozca mejor esos animales que tú. Bueno, deme unos atos, pues, para saber cuál es el que tiene las mejores posibilidades de ganar. Ah, bueno, muy bien. Nos vemos, pues. Este es un contacto que cualquiera quisiera tener. Un preparador de caballos de primera fila, tiene más de 70. Y además asesora a los mejores compradores internacionales. Cuando quiera un caballito, usted me dice. Impresionante, pero por el momento no está entre mis prioridades. No soy muy aficionado a la quitación. Como mucho, he estado en algún concurso de salto, pero poco más. Ah, bueno, mayoral, entonces dígame cuáles son sus hobbies. Porque yo tengo más de dos horas llamándolo y me cae el mensaje de vos. Es que me dejé el móvil en transportes Quintero. Cuando me di cuenta quisiera buscarlo, pero... Me imagino que Sofía lo tuvo entretenido toda la tarde, ¿no? Como podrá ver, ella es una mujer muy exigente. Es difícil compraser sus gustos. ¿A qué se refiere exactamente? Tranquilo, hombre. No se ponga nervioso. Ya Sofía me contó todo. El señor Somoza... Iban a ir primero a un museo romántico, después cambió de opinión y lo llamó para que fuera su guía turístico. Sí, sí. No sea tímido. Que Sofía lo tome en cuenta es para sentirse orgulloso. Ella es una mujer con unos gustos muy finos. Cuénteme, pues, a qué exposición fueron. Bueno, yo no intervino mucho en la toma de decisiones. Fue Sofía quien eligió ir a una exposición. Buenas tardes. Sofía, cariño. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Justo estaba preguntándole a Sergio qué exposición habían ido. Eran una serie de composiciones que retrataban iconos pop desde un punto de vista erótico. Eso es, iconos, artísticos. La verdad es que el concepto no era muy interesante. Ni erótico ni profundo. Sino más bien algo infantil. Sinceramente no creo que mereciera mucho la pena. Como le dije, es una mujer muy exigente. Pero no te preocupes, cariño, que yo te los voy a compensar. Acabo de hablar con mi amigo Francisco Orestes. Me dio unos buenos datos para los caballos. Ay, pero eso no tiene emoción, querido. Ya sabes que a mí me gusta hacer mis propias apuestas. Que tengo un muy buen ojo para los sementales. Y me gusta vivir con un poquito de riesgo. Esta es la mujer más bella que va a estar en ese hipódromo, ¿no cree? Seguro que sí. Y es solo para mí. No olvides recoger su móvil de transportes Quintero. Bueno, tú me tienes que explicar cómo es que sabías que ese caballo que salió tan mal terminó siendo ganador. Ya sabes que soy muy buena con estas cosas. Da igual que sea ponerle el precio a un cuadro que adivinar el futuro político de un presidente del gobierno o acertar con el caballo ganador. Es verdad. Ese que te conozco tienes muy buen instinto. Y tú muy buenos contactos. Entre tu jugada y la mía, la noche ha sido redonda. ¿Ya ves? Hacemos muy buen equipo. ¿De verdad todavía piensas eso? No he dejado de pensarlo nunca, querido. Pero los días en los que me consultabas a quién debías mantener o no en tu círculo de confianza y con quién debías aliarte, ya pasaron. Tú me ayudaste a forjar mi imperio. Hasta que el destino se torció. Bueno, pero los dos pagamos un precio muy alto por eso. Y ya está. Tenemos ahora que darle la cara al destino. Juntos. Juntos somos una apuesta ganadora. Eso es lo que me enamoró de ti, que siempre tienes las palabras adecuadas. No fue eso lo que te enamoró de mí. ¿Tú estás segura de esto? ¿Estás segura que quieres darle una segunda oportunidad? No tengo la menor duda. Bueno, y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en condiciones. Lo primero que vas a hacer es mudarte a mi casa, porque yo no quiero venir a visitarte aquí como si fueras mi amante. Me parece muy bien, pero ya sabes que no me gusta desaprovechar el tiempo. No, pues yo a mí tampoco. ¿Te acuerdas de aquella noche en el hotel de Bogotá? ¿Cómo no me voy a acordar, hombre? La noche más sexy de mi vida. Pues a partir de hoy la recordaremos como la segunda noche más sexy.